Creo que es uno de los ministros que peor está gestionando el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cuál es el problema y por qué los funcionarios y los sindicatos, todos de izquierdas o el CESIF, me da igual, comisiones obreras UGT, quieren montarle una huelga a este señor? Bueno, porque más de la mitad del personal que trabaja en estos momentos en su ministerio tiene más de 50 años. Tú lo decías antes, es que uno de cada tres de los empleados de seguridad social se van a jubilar en cinco años y dos tercios en diez. Para que la gente se haga una idea, el año que viene, 2.000 empleados se jubilan, 500 de la Tesorería de la Seguridad Social, 500 del INSS y 1.050 interinos. En Madrid tenemos ya, en estos momentos, a día de hoy, la comunidad tiene un déficit del 33% de la plantilla. Además, los sindicatos, UGT, Comisión Excesiva, me da igual qué están denunciando, que por otra parte este ministro está incumpliendo el acuerdo de teletrabajo que firmó con los empleados en este mismo año, así como las medidas de mejora que se habían firmado en el año 2018. Tenemos a... ¿Qué es lo que está haciendo este señor? Como no hay personal, pero tampoco se le ocurre ninguna medida para solucionar esto, que es un verdadero problema, porque la gente se va al paro o tiene que tramitar su jubilación y se encuentra con demoras terribles. Estamos hablando de familias que a lo mejor no cobran la jubilación en seis meses porque no hay personal para tramitarlo, o que a lo mejor no cobran el paro rápidamente y cuando les corresponde porque no hay personal y el señor escriba tocando el trombón. Bueno, pues ha tenido la feliz idea de ofrecerle a los funcionarios 10,5 euros por expediente tramitado, resuelto o enviado ya a fiscalización o 7 euros por cada expediente que tenga ya un requerimiento de tramitación, que son horas extra, en lugar de dar una solución estructural al problema. Quiero recordar que este ministro, y lo dicen también los sindicatos, comisiones, UGT y CESIF, es el que ha fracasado en esto del ingreso mínimo vital, que es una de las cuestiones que está colapsando precisamente a los pocos empleados que hay porque es un proceso muy laborioso para el que los empleados necesitan una formación, digamos un plan de formación especializado porque requiere muchos requisitos y que no hay manera de sacarlo adelante. Pero es que este señor también es el que se está cargando muy fácil, que tiene a los funcionarios que fuman en pipa, porque se quiere cargar la mutualidad de funcionarios de la Administración Civil del Estado. Entonces normalmente no se suele hablar del señor escriba, pero no piensen ustedes que es mejor que Irene Montero, de la cual pienso hablar todo el programa.